Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver seguimos con las filtraciones, los lanzamientos, las locuras de Xiaomi Como ya vieron en videos anteriores Xiaomi viene con todo este año Vamos iniciando y ya tenemos pues casi una decena de dispositivos filtrados, presentados entre todo Y ahora le toca otra gama o otro modelo del Redmi Note 11 En específico estaríamos hablando del Redmi Note 11 JE El cual es un teléfono enfocado a la gama media pero que ahora Xiaomi por alguna extraña razón se le ocurrió lanzarlo con resistencia IP68 O bueno eso es lo que se va a decir y un sensor de cámara bastante mejor que aceptable Además de eso vamos a ver más características de este teléfono Gracias a los amigos de Xiaomi Wii hemos tenido esta filtración La cual dice que este dispositivo se va a presentar en el mes de febrero Y que va a tener unas características tal vez bajas Va a ser un teléfono a la gama media baja yo creo con sus características Pero algunas características bastante extrañas digámoslo así por Xiaomi Como esta certificación IP68 que les comento De momento no se sabe si va a ser global o no Pero lo que se cree es que va a ser un precio bastante accesible Para sus características que tendrá o se hace calidad precio Como tal fue certificado con el número de modelo 2202-1119KR Y como lo dice la filtración el dispositivo va a tener un procesador de Qualcomm Snapdragon Pero en este caso un Snapdragon 480 Plus Un procesador pues para las gamas más bajitas Bastante corto digámoslo así Pero porque va a ir enfocado pues a un público al que no le importa tanto el rendimiento Además de esto vamos a tener un panel de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus Y una tasa de refresco de hasta 90 Hz Y pues bueno además de esto la función que ya les digo La certificación IP68 contra el agua Cosa que es muy muy raro Además de esto también tenemos una super batería de 5000 mAh Y un sensor Samsung ISOCELL de 50 megapíxeles Que nos promete pues que vamos a poder tener muy buena calidad de fotos Muy buena batería Certificación IP68 Y bueno de momento sobre el diseño pues no sabemos mucho Pero bueno esperemos que sea un dispositivo económico Y como siempre les digo Xiaomi se enfoca en muchos tipos de públicos Por eso es que tenemos tantos modelos Y pues así queda amigos un nuevo modelo filtrado Redmi Note 11 JE Ya estaremos viendo en febrero a ver que tal A ver si va a venir global o no O a ver que tal será este dispositivo Mientras tanto yo los dejo con este video amigos Espero que les haya gustado que les haya servido Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse dejar sus likes comentarios cualquier cosa por aquí abajo Nos vemos un saludo y hasta pronto